Si algo caracteriza al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es su desmesurado cinismo, así como su manía sociópata de burlarse de todos y de todo. Así es como se percibe su nueva jugarreta. La semana pasada, Duarte y su defensa enviaron a los medios de comunicación una carta en la que el exmandatario preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, anunció que se declaraba en huelga de hambre, hasta que cesara lo que llamó la cacería de brujas en contra suya y de sus ex colaboradores, emprendida, según él, por el gobierno de Veracruz, aunque él está preso por delitos federales. Antes que nada, llama la atención esa muestra de preocupación y solidaridad de Javier Duarte con sus ex subalternos, también presos en un penal cercano a la capital del estado de Veracruz, como la ex coordinadora de comunicación social Gina Domínguez, el ex secretario de finanzas Mauricio Odirac y el ex secretario de seguridad pública Arturo Bermúdez. Por lo menos este último ha hecho lo que en el argot judicial se conoce como cantar, o lo que es lo mismo, confesar todas las corruptelas cometidas por su ex amigo y ex jefe Duarte, cooperando con las autoridades para engrosar el expediente de ilícitos del ex gobernador. ¿Por qué ahora Javier Duarte se muestra supuestamente solidario con quien en los hechos lo habría traicionado? Quienes lo conocen afirman que Javier Duarte es muy proclive a los mensajes en clave que entienden solo algunos. A lo que en Veracruz se le llama la tenebra, cuyo máximo exponente es el padrino de esa generación de políticos podridos, el también ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. Así que bien podría tratarse de un mensaje de Duarte a sus ex colaboradores para avisarles que está enterado de que algo sucede, y que bien podría hacer un coro de confesiones para terminar de hundirlo, a él o a sus familiares, y en particular a su todavía esposa Karime Macías. Por lo demás, la huelga de hambre que supuestamente se infringe Duarte no ha causado la más mínima empatía. No hay nadie que se conduela del sacrificio de un político al que jamás le conmovió la miseria y el dolor que provocó en el estado que depauperó sin compasión alguna durante seis años. A lo más, la huelga de hambre provocó una cascada de chistes y memes burlones de su condición de obesidad, triste revancha de un pueblo del que Duarte de Ochoa se burló sin límite y del que todavía pretende seguir burlándose con sus payasadas tragicópicas. A la única huelga a la que Duarte se ha sometido toda su vida es a la de la dignidad y la vergüenza, pues a ninguna de las dos las conoce. Soy Aurelio Contreras, hasta la próxima.